Bienvenida soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les voy a hablar acerca de una marca de gama media alta muy buena en sus productos de cosméticos, les estoy hablando de Flormar, comenzamos Capital de la industria de la moda, Flormar fue adquirida por la familia Zembay en el año de 1970 y comenzó su producción en Turquía Flormar se convirtió en una de las marcas indispensables para las mujeres con su producción anual de 120 millones de unidades así como su amplia variedad de productos incluyendo correctores, bases de maquillaje, sombra de ojos, máscara de pestañas, pintalabios, pintauñas, accesorios y productos del cuidado de la piel Flormar siendo una de las compañías líder del maquillaje en el mundo tiene también una cuota del mercado del 21% en Turquía en cosméticos de color que se ha centrado en operaciones en el extranjero desde el 2008 cubriendo una larga distancia para convertirse en una marca global con más de 650 tiendas en más de 250 ciudades distribuidas en 104 países también pertenece al grupo de los 500 empresas más exportadoras de Turquía proyectando un valor extra a la economía del país llegando a mujeres de todo el mundo gracias a más de 140 mil puntos de venta que posee con sus años de experiencia y su experta planilla Flormar continúa avanzando en el 2012 firmó un acuerdo con Grupo Roche una compañía líder mundial a la que transmitió el 51% de sus acciones Flormar sigue creciendo más de un 20% por año y tiene como objetivo mantener este crecimiento constante aspirando a llegar a la cifra de 100 millones de moneda Liras Turcas para el 2020 en el sector de ventas son una marca que tiene todo lo que una mujer necesita con sus productos de maquillaje de confianza y la última moda consienten a las mujeres del mundo del maquillaje facilitándole un mundo de colores y texturas que les permiten representar su estilo de la mejor manera posible hacen que el color sea el núcleo del mundo Flormar encontrar los colores más vanguardista para revelar la belleza de las mujeres tiene la firme conciencia de que el color es una herramienta esencial para expresar la cultura y reflejar las emociones Flormar tiene la certificación de ISO 9001 del 2008 en calidad de sus productos el departamento de calidad lleva a cabo controles de alta calidad probando los productos en laboratorios modernos en cada etapa de la producción su control de calidad evalúa sus auditorías tanto internas como externas y se lleva a cabo por empresas auditoras internacionales y por los clientes de exportación cada paso de producción está sometido a la misma inspección y control de las materias primas y los embalajes adquiridos el principal criterio en lo que se toma en cuenta es centrarse en mantener una alta satisfacción en el consumidor es la calidad de los productos de Flormar este planteamiento es también adoptado por los socios de Flormar la garantía de calidad es la máxima importancia para la empresa Flormar Puntos a considerar 1. Una empresa de maquillaje que nace en Milán, Italia donde su principal fuente es la industria textil surge un éxito y la marca es adquirida por Turquía y se muda a esa ciudad pero su nacimiento fue en Italia 2. A pesar de contar con tiendas físicas, Flormar se une al grupo Roche y se expande su negocio a través del catálogo a más países donde podemos conocer la gran calidad de esos productos 3. Para Flormar es súper importante la calidad es por ello que integra el ISO 9000 a sus estándares de calidad para ofrecer la mejor y obtener unos productos increíbles así es esta gran marca que podemos encontrar por catálogo y en algunos países en tiendas físicas y bueno nenas espero que les haya gustado este video de esta gran marca que nos ofrece unos productos de alta calidad a un precio económico así es Flormar espero que les haya gustado y cuando vean esos catálogos o tiendas físicas corran a comprar porque seguro encuentran los mejores productos esperando que les guste este video nos vemos en un próximo video adiós adiós nenas adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.